Continuemos con nuestro módulo de facilidades de pago. Usted que es contribuyente, usted que es empresario, usted que recién empieza a aportar al tema de impuestos nacionales, pues déjeme decirle que desde la constitución política del estado, sí, todos tenemos derecho a una facilidad de pagar ciertos beneficios, ciertas obligaciones también en este caso, por ejemplo, un banco, a los bancos tenemos derecho a endeudarnos, mismo o similar procedimiento para impuestos nacionales. Lo que sí tenemos que analizar, esto es netamente análisis, ¿será que usted como contribuyente empresario o sus clientes conocen si tiene deuda será que y si conocen deuda cuánto es, cuándo va a pagar? Por si acaso todos estos, estas deudas o se acumulan en forma mensual, cada mes. Analice esto, desde la constitución política del estado, incluso en quecho está indicando que a Masúa, a Mayul, a Maquella, no, no mientas, no robes, por lo tanto te piden que declares en forma mensual lo correcto, no mientas, que vas a pagar, qué sé yo, imagínate que hayas vendido cien mil bolivianos, por lo tanto tu IT será de tres mil y tu IVA de trece mil. El gobierno o impuestos nacionales supone que usted ha generado estos ingresos en efectivo líquidos, por lo tanto usted dispone de este importe de tres mil bolivianos y de trece mil para hacer efectivo el pago hasta la terminación de su NIT. Pero aquí viene el análisis, sí es probable que yo haya generado este ingreso de cien mil bolivianos, pero lamentablemente por el rubro en el que estoy, por la naturaleza de mi empresa, de repente estoy en el sector de la construcción, en el sector agro industrial, en el sector ganadero, etcétera, no me han podido pagar en efectivo, tal vez por el rubro, por esa naturaleza, o por una costumbre, un factor externo, me pagan en cuotas a crédito, y me van a pagar estos cien mil bolivianos recién en en tres meses me van a pagar. Imagínense ese caso. Hemos vendido una máquina, recuerdo uno de mis clientes, hemos vendido una, hemos hecho una máquina, una, un sí lo hicimos, y el pago se tenía que efectuar en seis meses, sin embargo, ya se emite la factura. ¿Por qué? Porque hay empresas que trabajan incluso para el gobierno que sí o sí necesitan emitir la factura al inicio de la operación de la transacción, y ellos te pagan a crédito. Ten mucho cuidado para trabajar con empresas del gobierno. Puedes consultarme en línea, cualquier consulta, cualquier tipo de empresa. Hay empresas que incluso en el gobierno analiza esto, cambian de gerentes, clientes, cambian de administrativos, de repente hoy día estás negociando con el gerente de finanzas, te aprueban tu operación, y de aquí a, te van a pagar en tres meses, y en dos meses lo despiden, porque el gerente de finanzas hizo cosas malas, el nuevo gerente ni siquiera va a ver tu caso, y tu caso se puede quedar dormido por lo menos un año. Esto es un tema de negociación, por eso es muy importante que tengas, de preferencia boletas de garantía. Bueno, si es a crédito, se entiende, ahí sí se entiende. Hay dos cosas a entender. Lo voy a dibujar acá, más interesante. Vamos a suponer que usted debe dieciséis mil bolivianos. Impuestos, analiza y dice, impuestos nacionales, quiere que pagues impuestos, el IVA y el IT, de preferencia. Entonces dice, señor contribuyente, usted debería vender a al contado, no venda crédito. Y de hecho, en la ley ocho cuarenta y tres, y en y en la bueno, en los otros decretos, en ningún momento aparece que un contribuyente debería vender a crédito. Netamente es una costumbre, es una negociación que hace el contribuyente para no perder su producto. Incluso tenemos productos perecederos, ¿no? Alguna vez ha tocado comercializar, qué sé yo, granos. Imagínense maíz. Imagínate que tu maíz el día de mañana o en una semana se termine de 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 arruinar, qué sé yo. Hoy día lo tienes que vender, sí o sí. Y a veces te piden, ya, algunos te dicen, ya, yo te voy a comprar, pero te compro, te voy a pagar recién en dos meses. Y ya, porque si no te vendo esto, voy a perder el maíz y voy a perder mucho dinero. Ahora, lo que sí te sugiero es que hagas una buena letra de cambio, incluso avalada por el banco. Avalada por el banco significa que si tu si tu cliente no te paga, el banco sí lo realizará. Muchas muchas contribuyentes en Bolivia no conocen o desconocen de estos procedimientos en los cuales los bancos te ayudan. El banco te va a cobrar evidentemente una comisión, pero yo prefiero pagar esa comisión porque el banco le paga al cliente y ya se encarga del del cliente final esa cobranza. Pero bueno, impuestos por lo tanto no quiere que le que le pagues a o que vendas a crédito. Por eso impuestos te exige que pagues en forma mensual. Pero si por algún motivo vendiste a crédito, ahí sí tienes las facilidades de pago. Aquí está la resolución 1018, esta es la última del año 2018, lo tienes en la plataforma listo para descargar y simplemente es darle una lectura, pero aquí también te estoy explicando todo a detalle. Sí, entonces el gobierno te acepta a que pagues en cuotas. Todo lo que tú quieras, todo lo relacionado a impuestos. Pero ¿cómo demuestras esto? Esto, ten mucho cuidado. Con tu contabilidad. Demuestras en forma contable porque analiza, si yo fuese el de impuestos y tú te acercas y me dices, he vendido 100.000 bolivianos y esto me han pagado en, me pagaron, me van a pagar en cuotas. Obviamente desde la constitución política del Estado tengo que creer en ti, tengo que confiar en ti. Pero para impuestos necesitamos respaldos, documentación. Yo podría pedirte tu libro diario, tu libro de de ventas, tu contabilidad. ¿Cómo es que va a estar registrado tu venta? Voy a encontrar una venta. Aquí está, una venta. Yo te voy a pedir tu libro de ventas. Fíjate, si me mandas este libro de ventas, significa que cobraste en efectivo. Analiza, aquí deberías colocar cuentas por cobrar. Ten mucho cuidado cuando hagas esto y anótate muy bien para ir a negociar con impuestos nacionales. Esos análisis tienes que realizar. Puedes solicitar varias facilidades de pago. De repente en enero vendes 100.000 bolivianos, te van a pagar desde junio. Lo mismo en febrero, te van a pagar desde julio. Lo mismo en marzo. Puedes tener varias facilidades de pago siempre y cuando cumplas. Recuerda que el gobierno confía en ti, cree en ti, no los defraudes. La sigla que se utiliza para facilidades de pago es FAP. FAP. Facilidades de pago. Alguna vez escuchó el término plan de pagos, pero plan de pagos es más utilizado para una entidad bancaria. Así es que empecemos con nuestro, con nuestros, con nuestras facilidades de pago. Analiza la situación, el caso. De preferencia, en lo personal, no, no quisiera que lleguen a esto, a la facilidad de pago, porque llegas a pagar interés, llegas a pagar una actualización, en función al caso, llegas a pagar una una multa, dependiendo al caso, ¿no? Y todo esto se va a ir multiplicando por el tipo de cambio del UFB. La analiza. Tienes que analizar muchos factores y analiza también el interés. Aproximadamente está en el cinco por ciento, varía, existen montos, tasas de interés fijos, pero también algunas veces existen importes de acuerdo a tu deuda. ¿Sí? Estoy en línea para cualquier consulta, es así que funcionan las facilidades de pago, vayamos a ver todas las bondades y beneficios de obtener esta modalidad. Gracias. Gracias.